¿Por qué sufren los creyentes? Participación, la satisfacción del sufrimiento. Parece extraño este título, ¿cómo un sufrimiento puede ser satisfactorio? Sin embargo, hoy quiero hablarte de esto, participación, participar, la satisfacción del sufrimiento. Y quiero compartirte dos cosas, dos áreas especiales, dos direcciones muy importantes que están en la palabra de Dios, la Biblia. La primera, participación, es vivida glorificando a Dios. La participación de nuestras vidas glorificando a Dios. Y lo segundo, participación vivida encomendando, tu vida a Dios. Continuando con esta idea que vimos la vez anterior, de que el fin de todas las cosas se acerca, y que el creyente debe vivir el tiempo que resta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedro, el apóstol Pedro, en esta primera carta, pasa a animar a la iglesia frente al fuego de prueba inminente. Ese fuego de prueba traería terribles padecimientos, sufrimientos a la iglesia por su fe en Cristo Jesús. y Pedro exhorta a gozarnos en las pruebas y encontrar que en esos padecimientos Dios verdaderamente es glorificado en medio de su pueblo. Tal vez cuesta o sea complicado entender que un padecimiento, un sufrimiento, sea motivo de gozo. Pero debes entender que si a través de las pruebas y dificultades que estás viviendo en tu vida como iglesia, como creyente, si Dios es glorificado, ese es motivo suficiente para que tengas satisfacción en tu alma y corazón. Primera Pedro 4, 7, lo vimos anteriormente, dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Así que vamos a lo primero, participación vivida glorificando a Dios. Dice el verso 12 de Primera Pedro, el capítulo 4, Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y quiero hacerte notar que Pedro, el apóstol Pedro, cambia la forma de expresarse frente al sufrimiento cercano de la iglesia. Como para darle una tierna y suave caricia a la iglesia, de parte del Espíritu Santo, que era el que inspiraba a Pedro a escribir esta carta, Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Qué notable inspiración del Espíritu Santo actúa en Pedro, para cuidar, para mimar a la iglesia de Dios, a su amada por quien Jesús dio su vida, dio su sangre en la cruz del Calvario. Y Pedro agrega, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. En otras palabras, el mismo Espíritu Santo prepara a la iglesia para el momento de la prueba y para que esté alerta, para que no piense que alguna cosa extraña nos acontece. La Biblia dice en 1 Pedro 4.4, lo vimos la vez anterior, a estos, el mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, se burlan. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, el verso 4, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El verso 13 de 1 Pedro 4 dice, Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y hoy vemos participación, la satisfacción del sufrimiento. En otras palabras, somos partícipes del sufrimiento y de la gloria de Cristo Jesús. Pero además somos partícipes por medio del vituperio de Cristo. El verso 14 de 1 Pedro 4 dice, Si sois vituperados, ahora voy a explicar qué quiere decir, por el nombre de Cristo, escucha esto, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esa palabra vituperados o vituperio quiere decir afrenta, oprobio, censura, represión. Y lo contrario a esto es la palabra alabanza, que implica gozo, reconocimiento, aceptación. Pero la Biblia dice aquí, en 1 Pedro 4, 14, que ser vituperado, es decir, tener oprobio, afrenta, censura, represión, por tu fe, es ser bienaventurado. Jesús mismo lo dijo en sus bienaventuranzas, bienaventurados seréis cuando todos hablen mal de vosotros. Sin embargo, esa no es nuestra creencia real en el día de hoy. Muchas veces pensamos que la bienaventuranza, la bendición de Dios, la felicidad de Dios, es que todos hablen bien de nosotros. Pero Jesús enseñó que sus discípulos iban a ser bienaventurados, es decir, muy felices, tres veces felices, si hablaban mal de ellos, si eran perseguidos, y separados de la misma presencia del Señor. En el libro de Hebreos, el capítulo 10, el verso 32, dice, traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, es decir, haber conocido al Señor la luz de la verdad, sostuviste gran combate, te lo repito, gran combate de padecimientos. por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fueron hechos espectáculo, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y el consejo allí del escritor de Hebreos, en el capítulo 10, el verso 35, es, no pierdan, pues, esa confianza que tiene grande galardón, grande premio, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En el mismo Hebreos, pero el capítulo 11, el verso 26 y 36, la Biblia hablando de Moisés, el líder que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón, es decir, un nieto, agrega, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, la afrenta, la censura, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, ¿por qué? Porque tenía la mirada puesta en el galardón, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Y vuelvo al verso 14 de 1 Pedro 4, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Una protección divina frente a la lucha de la batalla espiritual. y reposa como reposó en el bautismo de Jesús. En ese caso vino en forma de paloma, pero era un simbolismo. Pero su misión en este caso de las pruebas, de las luchas y persecuciones por la fe es traer profunda paz espiritual, traer serenidad y traer la gracia de Dios. El Salmo 61.4 dice David, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. El Salmo 91.4 dice con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. La iglesia cuando tiene que pasar por duras pruebas en su fe atrae la sonrisa de Dios y su corazón gozoso hace que su Espíritu Santo repose sobre ella, la iglesia, para llenarla de poder, de paz y fortaleza en medio de la batalla más dura. La verdad que sufrir por Cristo atrae la gloria de Dios a las vidas de los que gimen en esa lucha espiritual. El problema de hoy es que tenemos muchos que quieren gloria sin sufrimiento. Quieren la poderosa gracia de Dios sobre sus vidas mientras viven en todos los lujos, comodidades totalmente olvidados de Dios. Dicen que creen en Dios pero Dios no existe en sus vidas. Otros creen que Dios está obligado a brindarles todo lo que desean y satisfacer todos sus caprichos. Pero qué lejana era esta idea de la iglesia primitiva, la iglesia primera, que lo único que esperaba era vivir para la gloria de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses 3 10 dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte participar de sus padecimientos. No sé cuántos creyentes hoy piden a Dios conocerle y participar de los padecimientos de Cristo. En el verso 11 de Filipenses 3 Pablo continúa si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido tomado agarrado por Cristo Jesús. Filipenses 2 5 la Biblia dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Dios lo exaltó a Jesús luego de pasar por la cruz y permíteme decirte que no hay corona sin que haya cruz por eso perdón por eso Jesús decía toma toma tu cruz tu cruz cada día y sigue en pos de mí así que somos participantes viviendo para glorificar a Dios y también en medio del padecimiento cristiano el verso 15 de primera Pedro 4 dice así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello lo que está diciendo es lo siguiente no sufras por cometer pecados no vale la pena estar pasando momentos difíciles y de dolor por como consecuencia de pecados si te toca padecer si te toca sufrir que sea por ser de Jesús no es que te va a suceder no es que sucederá de manera indefectible sino que puede sucederte es posible es posible que padezcas pero si te sucede que te toca padecer por el Señor Jesús no te avergüences de ello no tengas vergüenza de ser de Cristo Jesús ese padecimiento cuando te rechazan cuando se burlan cuando te das cuenta que te pusieron mala cara honra produciendo gloria a Dios no sé si lo sabías la Biblia dice en Hechos 5 41 y ellos los discípulos salieron de la presencia del concilio como gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y la N con mayúscula por causa de Jesús me imagino si nos pasara esto hoy lo primero que haríamos es buscaríamos saber qué abogado nos puede defender pero ellos tenían un solo abogado un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre y cuando el concilio los castigó con varas ellos en lugar de salir llorando y salir protestando y salir disgustados salieron gozosos de haber sido y presta atención lo que dice la Biblia haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Jesús no todos van a padecer afrenta de este tipo pero si todos somos ultrajados de alguna manera burlados por el mundo pero tomalo como algo que glorifica el nombre de Dios y lo último esa participación que era vivida glorificando a Dios quiero dejarte esta idea también es vivida encomendando tu vida a Dios a Dios